¡Buenas, buenas! Andrés Taxi, Villa Sardino. Ya saben, ajustarse los cinturones haciendo clic en suscribirse al canal. Estamos en Villa Sardino haciendo un recorrido nocturno en el barrio La Granja con destino hacia el centro de la ciudad de Villa Sardino. Bueno, vamos a hacer un video de prueba nocturno, a ver cómo están las luces en Villa Sardino. Me parece que falta algunas por acá. Este es un video de prueba. Esta es una de las partes más altas, de los barrios más altos de Villa Sardino. Es el barrio La Granja. Estamos en plena sierra. Hay muchas callecitas por acá, que no les sé muy bien el nombre. Esta sí, esta es... no, no es. Ah, sí, esta es la continuación de Pablo Amarillo. Vamos a agarrar ahora la calle de las Tunas. Se están haciendo muchas obras en Villa Sardino, entre eso incluye las luces. Tuvimos unos años de bastante atraso. Así que se están poniendo al día, recién ahora. Igual, el pueblo es tranquilo, es lindo, acogedor. Aquí tenemos de todo para recibir al turismo. Como verán, las calles son todas calles de montaña. Estamos entre medio de las sierras todo el tiempo. Ahora vamos a bajar... Yo calculo que estamos en los 1080, vamos a bajar a los 1047, 1050 metros que está el centro de Villa Sardino. Esta es la calle de las Tunas. Acá la mayoría de las calles tienen nombre de plantas, chuyos. Algunos indígenas de los comechingones, algunos caciques, algunas batallas. En esta zona predominaban, digamos, los indígenas que habitaban esta zona eran los comechingones. Tenemos muchos lugares antiguos como la Gruta de Lourdes y la Iglesia de la Merced que datan de los años 1700 aproximadamente y conjuntamente con la Estancia Alto de San Pedro donde vivía el primer encomendador Cap de Vila que se encargaba de culturalizar a los indígenas en su entonces y también encargado de distribuir las tierras de las sierras. Acá nos vamos a conectar directamente, vamos a hacer una callecita acá vamos a doblar acá en esta que es Barba de Piedra el final de la calle Barba de Piedra Barba de Piedra es un yuyo vamos a doblar acá en la calle Tacuara bueno, las Tacuaras las conocen y ahora sí nos vamos a conectar con la Avenida San Martín saliendo justo casi al frente del centro de salud un hospitalito de Villa Sardino de los cuales hay cuatro o cinco pero este es el más grandecito, casi un hospital, digamos así vemos la noche en Villa Sardino todavía hay algunos turistas bueno, todo el año hay turismo acá en Villa Sardino tenemos varios hoteles entre los más importantes el Hotel Luz y Fuerza el Hotel del Seguro el Hotel San Juan la Estancia Hotel Altos de San Pedro la Colonia 23 de Octubre la Colonia Fatum y muchísimas cabañas también está el Hotel Victoria no me quiero olvidar de ninguno porque después me van a pasar factura no me nombraste a mí no me nombraste acá pero bueno se nos podemos olvidar está la Casa del Teatro también en la calle Ticto Nunciardo y Albaca Villa Sardino de noche aquí han colocado en casi toda la avenida en las partes principales las nuevas luces LED que iluminan mucho mejor vamos a doblar hacia el reloj floral de Villa Sardino vamos a hacer el recorrido clásico acá está una de las farmacias Farri mandamos un saludo a los muchachos la Plaza General San Martín a la derecha está la casa que era de los Sardinos no se ve mucho está tiene poca luz bueno lo que se puede observar claramente y con buena iluminación es el reloj floral justamente al frente y la Casa Municipal donde actúa el Consejo Deliberante aquí hay una iglesia bautista a la izquierda una casa de artesanía y estaremos llegando a la terminal de Villa Sardino por lo pronto un gran saludo a todos los taxistas compañeros que trabajamos juntos aquí en la terminal de Villa Sardino les da muchísimas gracias y suscríbanse muchísimas, muchísimas gracias y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!